Gracias, presidenta. Marruecos vuelve a chantajearnos, esta vez del modo más sucio, utilizando el hambre y la miseria de su propio pueblo en este infame intento por forzar a la Unión Europea a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. El tirano marroquí hace esto porque sabe que le da fruto y porque sabe que solemos responder a sus chantajes soltándole ingentes cantidades de dinero o llegando a acuerdos en los que se le permite disponer de forma ilegítima de los recursos naturales del Sáhara Occidental. También le facilitamos esta extorsión cuando le cedemos el control de la frontera sur de España, que es una frontera de la Unión Europea. Tenemos que decir basta ya, acabar con los ilegales acuerdos comerciales que expolian los recursos del Sáhara Occidental y obligar a los 27 Estados miembros a acoger de forma solidaria a las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras exteriores. Mandemos recursos de la Unión Europea para las poblaciones acogidas evitemos que la gente de Ceuta, de Melilla, de Canarias o de Ajeciras carguen sobre su espalda por la falta de solidaridad interna de la Unión Europea. Muchas gracias, presidenta.